Bueno, pues aquí tenemos a todos los participantes que han participado en el sorteo del nuevo pase de batalla, bueno, que eran mil pavos, en verdad. Y bueno, hay en total 25, ¿no, Dani? Sí, 25 participantes. Así que vamos a poner el número de premios en uno y tranquilos que si no ganáis, como el vídeo del sorteo fue apoyado, a lo mejor en un par de meses volvemos a hacer otro, pero esto aún así no es confirmado. Así que bueno, lo hemos dado a sortear y el ganador de estos mil pavos, o bueno, si no tiene el pase se lo tendrá que comprar, es... ¡Duty es el ganador! Bueno, Duty, para reclamar el premio tienes que ir a la descripción que estaré dejando mi Twitter y tienes que contactar conmigo, escribirme un mensaje, lo que sea, y ya te pasaré el código para que lo puedas canjear y ya vas a poder tener mil pavos. Que si ya tienes el pase de batalla, puedes gastártelos en lo que quieras y si no, te compras el nuevo pase. Así que, enhorabuena. Bueno, ahora a continuación os dejaré una partida que grabé con unos amigos. La verdad es que es muy random y la verdad es que poca gente ha ganado de esta forma, así que, ¡adelante vídeo! Chavales, mirad dónde estamos, mirad dónde estamos, madre mía, madre mía, compañero. Tenemos unos últimos puntos, mira, para, para, para... Totem, me he hecho totem... ¡Para, sí, para! ¡Para, para, tú! No, si es con silenciador, tranquilo. Da igual, pero si escuches, bueno, o sea... Eh... ¡Nueve personas! ¡Nueve personas! ¡Nueve personas! ¡Nueve personas! ¡Hostia, chaval! ¡Eh! Nos movemos! ¡Mira! ¿Veis esta islita aquí? ¿Ahí? Hay una islita ahí, nos movemos. No tienes tu fe, eso no es una islita, ¿no? Aquí al lado, al lado, aquí al lado. Vamos a movernos ahí, vamos a movernos ahí. A ver, Dani, que vaya uno construyendo, Dani. ¡Pollo, Dani, voy yo! Pero, ¿vamos a ir a ganar esta partida o...? Hombre, eh, si la ha ganado, pues no ha tenido que ganar. ¡Ah! ¿A cuál? ¿A esta islita que hay aquí o a cuál? Sí, 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 ahí, 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 que está muy dentro del punto, está mucho... Cuidado con el agujero, cuidado con el agujero. Lo voy a tapar, porque me está aquí, ¿eh? Vale, ya está, chavales, ya está. Aquí, aquí nos quedamos. Es que yo creo que si cierra aquí, y quedamos nosotros contra otro, se van a... Se van a empezar a rayar. Chavales, mirad mi escondite. Aquí no me venís dios. Tú, tú, que creo que la ha ganado, ¿cómo subo? Toma, sube. No, no, la he vuelto, la he vuelto. Aún así. ¡Uy! 994. Eh, nos construimos techo, por si acaso. No nos falta. Si veamos que se acerca alguien... Un poco aquí. Si, en total, tenemos 999 material, cabrón. Es que así, si nos disparan a alguien, vemos que por dónde viene, en plan... Nos tiene que tirar al techo primero. Hostia, qué guapo. Eh, vamos a intentar hacer letter. No, no, vamos a intentar tapar esto, que va a quedar todo guapo. Tú, mira, mira, esto qué guapo, voy a tapar todo el camino. Dani está ahí abajo, ¿sabes? Creo que estoy intentando grabar y estaba con el PSO. Joaquín, tienes que abrir a ver esto. Sí, qué guapo, chaval. ¿No? ¿Déjalo? ¡Oh! ¡Habba! ¡Muorda, Juanjo! ¡Oh! ¡Muorda! ¡Muorda! Tú, chaval. Eh, miradme. Lle, te has quedado encerrado, por si no te dan cuenta. Me han encerrado yo, para no me vieran. No me vieron. Ya ves, pues mira que operaron nosotros. What the fuck. Joaquín, mira esto, Joaquín. Es el túnel, es el túnel. Es el túnel, es el túnel. Esto es guapo, chaval. que si lo dispara no tiene que destruir ahora escucha disparo cerca, ya está, ahora parará ¿Habéis puesto trampa? Sí Ah, vale, venga, abajo No, pero, tío, como cierre de aquí No, 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 en plan, si nos ven que hacemos Tú, pero... Si nos ven estamos muertos Voy a construir suelo por abajo, espera, por debajo Sí, pa, pa, que no podamos esconder debajo No, pero, espera, espera, Doni, no, 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 espera Va para allá ¡Hala, me quedé sin material! Toma, toma, toma Que tengo 42 Hostia, ahora cerrar eso, cerrar eso, cerrar eso, cerrar eso Habitación secreta Hostia, hostia Esto está quedando muy guapo Y va salir esto, mira un juego que tiene un pasaje Ahora es cuando nos meten va a hacer Y aquí por si acaso Yo me he ido a la isla, por si acaso Nos quedamos aquí Te tienes curación, eh Si, tengo venda Tengo venda Aquí, aquí, te venda Repartirla, repartirla Yo tengo 5 No, eh, da 5 a mi alex y ya está A pasar sobre yo Tú, como ganemos la partida Lo que sabés Oye, aquí quedamos Y quedamos con un team de 3, 1 de 4, 1 de 3 Bueno, no Se hace viral, se hace viral se van a morir Es que aún queda un minuto Y se van a matar seguro Hombre Es que yo Aquí creo que va a ser el último El último Debe, trampar No No Estará tú guapas el aliento y lo miramos Porque, y si nos vienen a rushear, chaval ¿Te imaginas que bajan a rushearnos y nos matamos, tío? ¿Esto ya? ¿Dónde se lo veo? ¿Uno? No Vale, nos podemos mover Nos podemos mover creo Creo que estamos dentro con el túnel Por lo que has dicho del túnel ¡Hala, es verdad! ¿Y dónde coño está la salida? Hasta aquí ¿Ha salido? ¿Aquí? ¿Cómo no ha salido? Tenemos que subir Eh, Dani no subes No, pero cabrón ¿Y si por el túnel no estamos? Ha subido No, no estamos ¿Qué hacemos, Dani? Cuidales Nos han visto Me acabo de cargar a uno Me acabo de cargar a uno Eh, hay otros en una base Me van a matar Me han rematado Reanimarme, reanimarme Estoy aquí abajo Es que es legendario Joder, cabrones ¡Dani, bala, te va! Que tengo, Dani, tengo un lanzo como legendario Para que Baja para legendario No me van a ganar Dani no habla Vale, tenéis que reventarle la base a eso y os le caen Y los matáis cayendo Ya, pero es que necesito balas Darme balas, Dani Balas, te llevas a Opa Yo pido Dani, dale te va a Opa 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 Eso, eso, eso Empezar a reventar el suelo Ale, si tienes a Opa Empieza a reventarlo No, si tengo una bala Dani, dale te va a Opa ¿Dani? Va, no, es que tenéis que tirarle con los bazookas a eso Ya está Va, 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 Dani ¿Ah, se lo habéis tirado? ¿Dani? 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 Es demasiado rusheando ¡Póntele bien! ¡No! ¡Sale! ¡Sale! Vale, te que greenhouse está abajo Dani, ¿Dani está rebiviendo? ¡No! Está abajo ¡Está abajo, entonces ¡Le coge la altura! ¡ Ah! ¡VAMOS! 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 ¡Ahí está! ¡He acabado con cuatro bajas! Y ganamos esta partida ¡No me lo tengo, tío! Es que tenemos a unos chavales ahí, me he cargado me he cargado a tres al final, con esto